Familias del barrio Sierra Maestra ubicado en el distrito 3 de Managua celebraron la construcción de más de 600 metros lineales de calles de concreto hidráulico obra que fue posible gracias al gobierno sandinista a través de la alcaldía de Managua Esto era horrible, esto era espantoso, no teníamos aguas negras, ahora las tenemos Agua la teníamos que ir a buscar por la porra, ahora tenemos agua, gracias a Dios, tenemos empaimentado Ha habido bastante beneficio a partir de esto, también en la salud, ya sea de nosotras las mujeres, los jóvenes, los niños porque era demasiado polvo, demasiados lodos, las calles estaban malas, no entraban carros, entraban los taxis ahora si la gente ya se anima a entrar aquí a las calles, los niños juegan mejor Ahora tenemos unas calles bien bonitas, tenemos 6 cuadras nuevas, bien grandes de concreto hidráulico Aquí la municipalidad de Managua siguiendo las instrucciones del comandante Daniel invirtió 6 millones 817 mil corduas, casi 7 millones de corduas Este año se ha mejorado la infraestructura vial de muchos barrios de todos los distritos de la capital Este 2014 la municipalidad ha concretado 31 proyectos de mejoramiento vial ¡Gracias!